Ven amigo al dulce Jesús y feliz para siempre serás y si tú le quisieras tener al divino Señor hallarás Ven a Él, ven a Él que te espera tu buen Salvador Ven a Él, ven a Él que te espera tu buen Salvador Si enfermo te sientes morir Él será tu doctor celestial y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal Ven a Él, ven a Él que te espera tu buen Salvador Ven a Él, ven a Él que te espera tu buen Salvador Ven a Él, ven a Él que te espera tu buen Salvador Jesucristo Ven a Él, ven a Él con una sonrisa tierna y sus brazos abiertos te espera Ven a Él, ven a Él Tú necesitas su amor Tú necesitas de Dios Ven a Él, ven a Él 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 que te espera tu buen Salvador Jesucristo Ven a Él, ven a Él, ven a Él Ven a Él, ven a Él, ven a Él Gracias.